Nosotros tenemos el sabor, visítenos de Maxi Pali en Iberia, 150 metros al este, somos restaurante y pizzería quick. Además de 30 sabores en pizza, ahora abrimos nuestro menú para que deguste esos camarones en todas sus presentaciones, burritos, nachos, plato del día y mucho más, restaurante y pizzería quick.